Siete moradas en el corazón amantísimo de Jesús, o sea, la semana santificada por la devoción al corazón de Jesús. Por San Enrique de Oso. Hija mía, di a la persona por quien pides que todo lo que desea debe venir a buscarlo en mi corazón. Jesús a Santa Matilde. Advertencia. Esta práctica no supone ni menos exige del alma, siga inviolablemente el orden de las consideraciones señaladas para cada día. Este orden es de tan solo un guía para introducirla provechosamente en la sagrada mansión del corazón de Jesús y para tener todos los días algo sólido que imitar y meditar. Mas, si llama el Divino Maestro al alma a otro punto o materia, déjesela ir con su amado y especiarse en este paraíso del Divino Amor. Porque aquí lo único que se pretende es aprovechamiento del alma, que todo está en el amor de Jesucristo y, con más razón que en las moradas del alma, debemos advertir que hay en cada morada del corazón de Jesús como muchas moradas con mil matices, variedades, delicadezas y grados de gloria, de perfecciones y de amor. Solo queremos, con este humilde trabajo, facilitar al alma la entrada en este castillo del Divino Amor. Y allí, a solas con su amado y Capitán del Amor, Cristo Jesús, espaciase con holgura y mire y adivine y pondere la profundidad y Alteza, la longura y anchura y sublimidad de la caridad de este corazón adorable y su ciencia y sus virtudes y perfecciones infinitas, arrebatada de las más eficazmente la muevan a amar, alabar e imitar a tan divino modelo. Señalamos solas siete de estas moradas para santificar cada día de la semana por esta devoción dulcísima y para que tenga el alma pábulo para meditar, hallando en la variedad y unidad todo el fruto apetecible. Bendigan Jesús, María y José y Santa Teresa de Jesús, este pequeño trabajo, ya que todo él está consagrado a procurar su mayor honra y gloria y de tanto fruto de las almas como les piden el más pobrecito de sus devotos, que por caridad pide a los que esto lean una súplica a tan amantísimo corazón. Devoción de las siete moradas en el corazón de Jesús Tiene por ejeto esta devoción entrar en el corazón de Jesús todos los días, vivir en él, aprender sus lecciones de vida eterna y sobre todo como fruto el más precioso, imitar sus virtudes. Están tomadas de las siete moradas que en el alma humana pone nuestra santa madre Teresa de Jesús, para que toda clase de alma, en cualquier grado de perfección en que esté, puedan entrar en este sagrado asilo y hacer allí su morada. Seguras de que nadie les ha de impedir la entrada y la morada en él, porque quedó abierto este sagrado asilo en la cruz para todos. Y a todos llama, en especial a los más pobrecitos, esclavitos y necesitados, diciéndoles. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os consolaré, alentaré. Aprended de mí, todos, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que tenga sed, venga a mí, y le daré agua viva, para que no tenga más sed. Pues a todos llama, y la puerta está abierta. No hay centinela ni nadie que nos estorbe al entrar. Vamos todos al trono de la gracia, al tabernáculo de Dios con los hombres, al manantial perenne de todas las gracias, al paraíso de las delicias de Dios, al corazón de Jesús. Corazón de Padre, de Hermano, de Amigo, de Esposo, de nuestro Dios. Todos hallaremos que admirar y que imitar. Todos, sobre todo, hallaremos la paz, el consuelo, la fortaleza, la confianza, el amor, la felicidad que anhela nuestro pobrecito corazón. Oh Jesús, admítenos en tu sagrado corazón. A nadie rechaces, porque a todos has convidado. A nadie le niegues, porque tú nos has dicho, venid todos. Todos, pues, venimos a ti, camino, verdad y vida de las almas. Todos venimos a ti, porque tú solo tienes palabras de vida eterna y porque sabemos que nos amas. Todos venimos a ti, corazón adorable. Los pecadores, para hallar el perdón. Los justos, para justificarse más. Los pequeñuelos, porque eres su centro. Los humildes, porque eres su modelo. Los ignorantes, porque eres su maestro. Los enfermos, porque eres su médico. Los cristianos, porque eres su redentor, su salvador. Gente flaca y pusilánime. Gente pobre y desvalida somos los más. Señor, que venimos a morar en tu sagrado corazón, porque a los pobres evangelizaste y a los pequeñuelos te descubriste y de pecador te rodeaste y en corazones humildes hallaste tu gozo y tu paz. Los poderosos, ricos y sabios, no gustan entrar en esa morada, porque eres de humildad, mansedumbre. Mas para nosotros, oh Jesús nuestro, nuestra mayor felicidad, no nos deseches jamás. Guárdanos dentro de tu corazón, como a la niña de tus ojos. Guárdanos, abrazados todos, consumidos en tu amor. Y no salgamos de este divino fuego, como dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Si no es para vernos ahogados en aquel mar infinito de tu suma verdad, de tu suma belleza, de tu sumo amor. Señor, naturalizados por la vida de ti, mi Dios, en aquella vida de arriba, que es la vida verdadera. Amén. 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 Amén.